Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Bienvenidos todos a la Reflexión del Evangelio a través de Guadalupe Radio, estación que se escucha en Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Tomamos ya el capítulo 19 de San Lucas. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús, mira señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti señor Jesús. Bien, escuchamos entonces este texto en el que se nos muestra una persona baja de estatura que quiere llegar hasta donde está Jesús para verlo, pero la gente se lo impide. Aquí hay una primera enseñanza. Cuántas veces en el buen propósito que tenemos siempre hay alguien que quiere impedirnos el acercarnos a Jesús de muchas formas y de muchos modos. Pero este hombre no se deja vencer, sube a un árbol y ya allí es Jesús quien mirándolo le dice, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Jesús nos manifiesta el verdadero rostro de Dios. Es bueno, compasivo, ha venido a buscar al pecador y hay que dejarnos ver también para que él nos diga, bájate, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Concluyo, sobre todo con una experiencia personal, en una ocasión, teniendo yo retiro espiritual para mi persona, la conclusión de aquel predicador que me correspondió era, bájate, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Es decir, uno es poca cosa, pero uno se cree mucho, se cree grande e impide la acción de Dios en uno. Que no sea así en nosotros, seamos más sencillos, bajémonos y veremos como si el Señor está en nuestra casa. Bienvenido, buen día.